... Programa especial, Día Internacional del Folclore. Canto colectivo en el Huignou Tripantu de Trelew. Además, tendremos una charla imperdible con Gregorio El Pampa Herón, referente de la danza folclórica en la región. Miradas al Sur, el domingo a las 13, con repetición el miércoles a las 20. Nos invita, como siempre, un viajero, Víctor Pistucia Morales.